Vivimos en una sociedad donde el avance de la tecnología informática se ha incrementado de manera exponencial, por lo cual la práctica docente adquirió ciertos matices y a su vez se vio afectada, en diferente medida, la singularidad de cada docente. En este marco podemos observar que hay docentes que no sienten rechazo por las tecnologías informáticas, e incluso manifiestan que poseen constantemente la necesidad de perfeccionarse frente a los avances que surgen. Estos educadores sostienen que las tecnologías presentan desafíos y a su vez nos proponen ubicarnos desde una perspectiva educativa que no responde a la tradicional. Asimismo, comentan que estas tecnologías se constituyen como nuevas herramientas mediadoras de nuestros vínculos sociales. Pero en ocasiones, la tecnología es una verdad incómoda debido a que, Entonces, ¿cómo podemos superar esta incomodidad? Una alternativa para poder desempeñarnos en este nuevo escenario que se nos presenta es optar por una actitud flexible, predispuesta al cambio, creativa y principalmente crítica. Aceptar que estamos constantemente en procesos de modificación y frente a esto nos debemos adaptar. Asimismo, se debe evitar la resistencia a incorporar tecnologías informáticas en las clases y propiciar el trabajo articulado y colaborativo con colegas. Gracias. 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 ¿Cómo los estudiantes llevan adelante sus procesos de aprendizaje? Frente a esta situación, George Siemens hace un interesante aporte que nos posibilita rever las prácticas docente en la era de la web 2.0. El conectivismo es una propuesta que nos permite complementar a las clásicas teorías del aprendizaje, moverlas a la era digital. Esta propuesta nos posibilita entender cómo acceder a la información y cómo hacer uso de ella en la actualidad. Básicamente, saber cómo elegir la información, dónde buscarla en el momento necesario y discernir qué es lo más relevante. Es una propuesta holística y sistémica, centrada en la realidad compleja, multidimensional, que pone énfasis en las conexiones que se generan a través de la red social. Para el conectivismo, el docente guía al estudiante en la construcción de su red de aprendizaje y potencia las competencias para que el educando aproveche las oportunidades de aprendizaje, Un tutor virtual es quien acompaña y ayuda a los cursantes a superar las dificultades del aprendizaje. Para lograr esto, necesitas de ciertas competencias de tipo pedagógicas, comunicativas y tecnológicas. El tutor es quien promueve la reflexión sobre los temas de cada clase, utiliza códigos audiovisuales al expresarse, como así también diversas herramientas de comunicación. Este tutor tiene que ser capaz de desenvolverse con autonomía en los nuevos entornos virtuales de trabajo, desarrollando empatía, cordialidad y mensura en el trato a los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.